Hola muchachos, volvió con Juaco de nuevo ¿Qué estamos? Estamos en la camioneta, estamos en los santos Hoy nos vamos a... ¿A qué nos vamos, Juaco? A la Vizcacha, a ver qué pasa El primer video que vamos a hacer Cazando a Vizcacha, va, yo Yo, él acá, muchachos cazan Lo primero que voy a hacer acá En el canal A ver qué pasa Vamos a meter una comidita también Vamos a hacer un pollo al disco Y bueno, tan seguida Mostramos Vamos a ver, sí, una Vizcacha Una Vizcacha Una Vizcacha Mira la cantidad de Vizcacha Viene la cantidad de Vizcacha A mí una Vizcacha A mí una Vizcacha A mí una Vizcacha Mira, son 20 horas Vizcacha Y Vizcacha A mí una Vizcacha ¡Qué bárbaro ahí, cacha parada! Miren lo que hay esto, miren. Miren, miren. Miren, miren. Cantidad. Allá hay más, más bicacheras. Más bicacheras. Allá. En el pelado que se ve allá al fondo, por allá. También. Hasta las vacas, allá abajo las plantas. Por todos lados. Lleno. Voy a mostrar otra de acá. Miren acá. Lleno de bicacheras está el campo. Miren ahí. Acá el muchacho. El problema que tiene. Es que. Las tienen que tapar porque. Las vacas caen acá. Y les. Y bueno, las lastiman. Se quiebran las patas. Las tienen que estar tapando. Pero la tapo. Y así como la tapo. Ellos. Ya la. La acabaron de nuevo. Miren acá. Miren lo que son estas bicacheras. Miren. Y acá también tapo unas cuantas. Miren. Un poco que esto. Lleno de bicacheras. Bueno allá también. Tenemos unas cuantas más. Así que hay un poco de zoom. vamos a arrancar ante las vizcachas con las palomitas a ver si se alcanzan a ver ahí ahí están abajo esta es la otra otra es el plumerío que tenemos acá, mirá seguimos? un plumerío ahí seguimos nomás prende el campito miren que lindo estamos buscando palomas a ver la gente que ve los videos y sabe alguno de que es esto a esto que puede ser en los comentarios pongan a ver si a ver que es esto es un pozo peludo, mulita, algo de eso por todos lados lleno lleno, lleno, lleno lleno bueno gente acá estamos mirando y acá miren lo que es esto esto es una familia grande de vizcachas, miren ahora nos vamos a esperar un rato allá sentadito y apenas oscurezca nos venimos acá arrancamos con el pollito al disco ve que pasa ya el muchacho calibrando ya tenemos casi todo listo y 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